Oh, 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 otra vez Oh, 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 oh Yo sé que estás cansada hoy Que te cuesta levantarte Que querés tener cosas Que ya no pueden comprarse Yo sé que estás creciendo hoy Que ya nada es como antes Mamá, papá y su mundo así Ya nadie quiere escucharte Te educaron para luchar El primer traidor, tu padre Sé que nada entiendes ya Es que nada de esto se entiende ya Te educaron para luchar El primer traidor, tu padre Sé que nada entiendes ya Es que nada de esto se entiende ya ¡Ahí va! Pero que más da esta era Comenzó así Y ni miras de que cambie Abajo el sol, arriba el mar Todo al revés, en el medio En el medio, en el medio Nunca hay nadie Me propongo hoy Renovar mi fe Un plazo fijo de amor Por el tiempo que Todo el tiempo que me queda por vivir Pasarlo, 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 pasarlo Y decirte que... Dame amor, dame amor, dame amor Yo necesito tu amor, nena Dame amor, dame amor, dame amor Yo solo quiero tu amor Dame amor, dame amor, dame amor Sister, yo necesito tu amor Despeinada, ajá, ajá Quiero una chica despeinada, ajá, ajá Ni maquillada, ni peinada, ajá, ajá Porque el amor no sabe nada, ajá, ajá En su corazón ya no hay nada, ajá, ajá Pay, pay, sí, ahí va Oh, no, no, no llores más